No, pero ustedes decidan ahí lo que mejor prefieren. Pero tenemos aprobación, sea cual sea nuestra decisión, ¿va? Ustedes, de él, no hay problema. Va, papá, agarrémoslo todo, ¿no? Va, vaya. Dime una buena lección a los bichos. Va, pues, va, pues. Adiós. Adiós, papacito. Ay, pómelo. Adiós. Bueno, ni mala guada. Bueno, entonces tenemos la aprobación del tío César. Es que, vaya, vea. 35, 35, 25 segundos. Y, por favor, usted vea. Ajá, yo siento muchas cosas. Ahora, la sesión. 50, 30, 20, va. Ajá. 50, 30, 20. Y los 50, ustedes ven, ¿qué hacen con eso? ¿Con la picha? ¿Con la picha? Ah, sí. ¿Con la picha? Dijo mujeres, dijo mujeres, dijo mujeres. Ah, bueno, bueno. ¿Compramos algo? Algo, compramos. O sea, previamente serían las que participaron en la ronda pasada, porque esto se trata de los inútiles, o sea, inútiles. Y él dijo, en la ronda que ustedes sí le pusieron. Entre todas las que participaron en el juego. Hay que llamar a la Jenny también, porque la Jenny. A la vieja. Ah, sí, la Jenny también participó. Sí, no. De todos modos las canitas de cama, las paga. Ejo sí. Ejo sí tiene razón. Ejo sí, ya sí. Va, no, pero ahorita las vamos a reunir. Vaya, bicho. Ok, hombres. Resulta que... Resulta que... Permiso, por favor. Resulta que ustedes, al parecer, no le pusieron como que el esmero, las ganas suficientes, porque no había dinero promedio. Pero... Pero... Déjenme decirles que la regaron, porque sí había 150 dólares de premio. Pero, como ustedes no lo sabían, ni nosotros lo sabíamos, entonces, al escuchar, ver que no le pusieron las ganas suficientes, uno se pone a pensar, ¿por qué se van a premiar si no lo hicieron con el mismo esmero que si hubiera habido dinero por medio? Esperemos el sabor. Entonces, ahorita, acabamos de tener una reunión con el patrocinador, y él dijo, ok, entonces, si ellos no se lo merecen porque no le hicieron ganas, no le echaron ganas y no hicieron buen trabajo, entonces, las mujeres de la ronda pasada, que ya vi los videos yo, ellas sí le pusieron ganas. Así que, mejor ustedes ocupen ese dinero. Pero luego, las bichas, las mujeres, tienen corazón, y dijeron, hay alguno de que tal vez no entra en la colada de que lo hicieron por interés, o no lo hicieron bien porque no había dinero. Entre ellas, pues, está Julio, aquel nunca ha mencionado nada de dinero ni nada, y como dice, él mismo se siente mal porque sabe que tal vez no le quedó bien, porque... ¿Sabía qué? ¿Ah, de dinero? Yo también. Ah, ok. Ah, preparando como tocada. No, 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 no dijo nada. Yo también lo sabía. Entonces, entonces, no sería justo de que pagaran justo por pecadores. Entonces, las mujeres llegaron a un acuerdo de que sí va a haber premio todavía, pero no va a ser los 150 dólares, sino que van a ser solo 100 dólares. Que se van a repartir de la siguiente manera, 50, 30 y 20. Si no hubiera sido de los comentarios así, hubiera sido quizás 75, 50 y 25. Pero, pues, ni modo. Eso nos queda de experiencia. Va a ser uno que está presionando los 60. No todo el dinero, bicho. Ajá. Es más por satisfacción propia, por decir. Es más por satisfacción propia y por... Así que no se puede. ¿Quién más ha dicho así de cuánto es depresa? Ah, la recia. La recia también. Ni ella se atrevió tanto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Quién dice eso? Oh, va. Ni la Heidi se ha atrevido tanto, entonces. Pero bien. Ah, la buena. Con críe, es cierto, es cierto. ¿Por qué de ahí no hay aquí? Es que que venís y es aquí. Siempre dice el diferente. Un día aquí o tres. ¿Quién es el primero para que aprendan? De último, la cojada que... Vaya, vamos a comenzar con el platillo de Lipo. Vaya. Sí, la Eli me dijo que me explicó. Y lo dice, no sé si me quedo bien. Clarice. Ay, ahí va a depender mi OPI. Ah, de verdad, pues. ¿A dónde? Ja, me iba a quitar ya. De cuca, ¿eh? Es de... No de cuca, es de... De pico, de pico. ¡Glavi! Gladys, que Dios te bendiga, te va a depender siempre, amén. Vaya, ajá. Vamos a comenzar ya. Kevin va a llevar ahí la achilecita, por fin, pues. Va. Entonces, ahí va a llevar la calificación. Puse por medio, al final, va. Sí. Va, chiste. Hasta siente el pelo aquí. Vos. Reza, y en tu cuaderno. Te hizo recordarte de tus mejores tiempos, Gladys. Ay, Dios mío. No me quería cortar. Es de corazón. Vaya. Es pelébolo. Entonces, tenemos aquí a Gladys que... En la oficina la dejó. Humildemente y voluntariamente dijo, yo quiero ser la aprobadora oficial. Sí, nadie la obligó. Nadie la obligó. Cabales. Vaya, entonces, brame Gladys, que vamos por pasos. Primero, vamos a empezar con el procedimiento. Yo, Lipe, no vi en realidad tu procedimiento porque primero anduve ocupado y luego vos te fuiste a arrinconar. Ah, por cierto. Por cierto, mujeres y hombres que están escuchando, la próxima de los inútiles vamos a prohibir la cocina para que sea centro de cocinar porque los que se van para ahí no los podemos ver el procedimiento. No podemos descuadrarlo, no podemos hacer nada con los que se van a meter ahí. Así que vamos a cerrar la cocina para cocinar. ¿Solamente para sacar lo que necesitan? Solo para sacar lo que necesitan. Ajá, porque no es justo que los que van a arrinconar allá tal vez no tienen interacción ni nada. Y venimos aquí a ponerle 10 porque no lo pudimos. No lo pudimos. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente para ser así un poquito justos. Que los que no tuvieron interacción porque estuvieron en la cocina, les vamos a bajar dos puntos en descuadre. Les vamos a poner ocho automáticos los que estuvieron ahí adentro de la cocina porque no sabemos cómo lo hicieron. No sabemos si se hubieran enojados, si les hubiéramos molestados. Porque Zapo ya andaba bien enojado de la mañana cuando andaba pidiendo el pisto. Y si hubiéramos seguido molestándole, te aseguro que cae porque cae. Sí, sí. No, porque tal vez vos no, pero como estuviste ahí adentro, entonces no se sabe lo que hubiera pasado. Sí, afuera. Es que es mejor ahí en la cancha, ahí llevan su cocina. Tenemos un montón de cocina, vamos a ver. Sí, sí, tenemos un montón de cocina, un montón de tambos de gas, tenemos un montón de leña, no hay problema por eso. Así que vamos a comenzar desde ahora que automáticamente los tres que estuvieron adentro de la cocina, dos puntos en descuadre porque no sabemos qué hubiera pasado. En lugar de ponerle diez, le vamos a poner ocho porque no sabemos qué hubiera pasado. Así que, Lipe, en el procedimiento, yo te podría decir de que la regaste. Pero bien, esta es la sopa de bolo de tu versión, va, Lipe. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vaya, Lipe, esta es la sopa, ¿quién te dijo cómo se hace la sopa? No, este, yo, yo voy a apuntar la galería si no tengo una olla, porque aquí estoy en la diosa, agarrado a los bichos. Vaya, entonces, ¿quién te dijo cómo hacerla? La galería. Va, ahí automáticamente, Lipe, en procedimiento, como... ¡Ladie, vos le dijiste que llevaba pelos de volado! Como vos acabas de decir que al final es la receta de la Gladys, y a vos te elegimos por bolo, por bolo, o sea, la sopa de bolo, por bolo. Y vos dijiste que la sopa de bolo, vos la hacías todo el tiempo. Entonces, lo que nosotros queríamos era probar la sopa tuya, tu receta, no la de la Gladys. Por lo tanto, Lipe, como no vimos el procedimiento, y bueno, que la Gladys aquí puede juzgar y decir, si esto es lo que ya te dijo que hiciera. ¡Es que te arrebeí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, ja! ¡Ya! 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 Si eso es lo que vos le diste que hicieras. No, mira, yo le dije, mira, 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 ¿cómo lo hago? Pues me dijo, mira, le dije yo, ponele cebollita, tomate y chile, le dije yo, y luego le dije yo, este, despenicar la mora y se le echar, ya cuando esté ya blanda casi la mora, le pones huevo, pero no destripado, se los pones así, con cuidado para que no se te destripe, le dije, y le pones una sopa magi y le dije yo, ay, si querés le pones unas dos papitas, dos papas, le dije yo, pero eso no lleva papas. Imagínate. No, hombre, el chipilín no lleva ni lleva mora. Lleva como tres moras. Sopa de huevo, ¿eh? Vale, entonces, entonces. y le dije la zanahoria no le voy a poner porque la zanahoria es dulce, le dije yo todavía, papa, 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 te dije la zanahoria pero Lipe, si vos la habías hecho y te jatabas, queríamos tu sopa, tu sopa de bolo Lipe, tu sopa de bolo la sopa de bolo que preparas la maruchamba, la maruchamba, así que Lipe, Lipe, en procedimiento por no haber hecho la sopa que queríamos que vos hicieras que era la tuya, tu receta original, aparte de eso te la dimos para que no desperdiciara los ingredientes, te dimos la más fácil, así pero vos no sé que estuviste pensando cuando fuiste, imagínate que es zanahoria, donde has visto que un bolo tiene pisto para comprar una zanahoria ¿Por qué estabas pidiendo? Imagínate, Norma, usaste sopa de maíz Sí usé, pero llevaba más ingredientes, llevaba chipilín, mora Y ahí no tiene nada de verdura, eso no es una sopa Esta vendría siendo una sopa Maggi, le podría llamar yo así porque lo que tiene, no Maggi, si mira todo lo que tiene es sopa Maggi ¿Cuánto le echaste Lipe? Y se ve que es la sopa de bolo No, esa no es una sopa de bolo Es una sopa Maggi O sea, los sobrecitos, los baciales, echa verdurita en sopa Maggi El chiste de esta sopa es que lleva el sabor a monte A monte, a monte, algo sencillo El tomate destripado con la mano, un montón de tomate para que agarre colorcito Este, la mora, chipilín, monte, monte Y luego pues verdurita como papa, que es lo que no puede faltar porque es barata Si acaso un whiskylito por ahí, algo Chile verde Chile, ajá, cebolla, que también los pedazos así grandes que le echan No, ahora que tenía que saber que hacer algo que él sabe hacer Porque él dijo eso, yo lo hago a cada rato